Desilusionados se manifestaron los voceros de las comunidades de la margen izquierda del río La Vieja que asistieron a la socialización de las obras de mitigación contempladas en la sentencia T794 convocada por la Secretaría de Infraestructura del municipio de Cartago. Según los voceros, ellos esperaban nuevos anuncios sobre próximas obras a ejecutar. Esas obras ya teníamos conocimiento nosotros de las obras porque somos los tutelantes y ya teníamos conocimiento que son las obras que hacen. Yo pensé que iban a socializar el inicio de alguna obra o la terminación de la avenida del río pero no, era simplemente dar a conocer lo que ya tenemos conocimiento que ordena la tutela que debe hacer las obras, los tres comprometidos que son Empresas Municipales, la CBC y el municipio de Cartago. El vocero destacó las inversiones que en obras de mitigación ha hecho la CBC pero dijo que aún faltan sectores que están desprotegidos. Sí, pero ellos ya hicieron, ellos ejecutaron el año pasado, ejecutaron en la orilla del río en el sector de Guayacanes, faltó el sector de Villa Juliana y Portal de Torravega y el barrio La Lorena, la continuación de esas obras. Dijo que esas obras que generaron muchas polémicas de parte de los ambientalistas son muy importantes, pero reclamó otras más grandes como los colectores. No, lo que pasa es que hubo malestar, tal vez fue por el daño ambiental que se ocasionó, un daño ambiental que se ocasionó, las especies nativas y todo, pero en sí el trabajo quedó hasta ahora, quedó bien y la gente ya estaba un poco satisfecha, pero necesitaba no era como que se hiciera la inversión que es, o que se haga la inversión que es, no prácticamente los pañitos de agua tibia que están haciendo, porque tienen que hacer el colector paralelo al río La Vieja. Según el vocero, casi 12 años después de proferida la sentencia, los habitantes de la margen izquierda del río La Vieja siguen esperando que las obras se cumplan con más celeridad. Dios quiera que sí, eso esperamos nosotros los habitantes de que somos los perjudicados. Muchas gracias. Gracias. Gracias.